Y bueno, vamos a más información en el marco de la reunión del presidente López Obrador y su homólogo Donald Trump. Este miércoles fue detenido en Florida, en los Estados Unidos, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien formaba parte de la llamada nueva generación de gobernadores del PRI, hágame el favor. El actual mandatario de Chihuahua, Javier Corral, acusa a César Duarte de haber participado en la operación Zafiro, en la que supuestamente se desviaron 275 millones de pesos del erario para las campañas del PRI, además de impulsar la creación de un banco del que Duarte era socio. La captura, con fines de extradición a México, fue llevada a cabo por los servicios de alguaciles de los Estados Unidos, el Marshall de los Estados Unidos, y se espera que en las próximas horas sea presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Tras confirmarse la detención de esta rata de César Duarte, ya César D. en los Estados Unidos, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que su captura fue difícil debido a la protección que recibió por parte de diversos actores políticos y sociales. El mandatario añadió que Corral se escondió por tres años en los estados de Texas y de Nuevo México, pero finalmente enfrentará a la justicia mexicana, en donde cuenta con una decena de órdenes de aprehensión en el estado de Chihuahua desde el 2017. En su mandato, el exgobernador amasó una multimillonaria fortuna, adquirió fincas costosas, ranchos, empresas y ganado exótico, todo ello por encima de sus posibilidades económicas. Al final de su administración, el estado de Chihuahua se quedó con una deuda de casi 50 mil millones de pesos. Será presentado a un tribunal federal en los Estados Unidos, donde esperamos que en breve y conforme a derecho, se consolide la pronta extradición para que enfrente todos los procesos penales por los hechos de corrupción. ¡Gracias!